Saludos a mis amigos de Meridiano con Manuel Castro Nos encontramos con Marco Hernández Jugador de los Tigres del ISEI, del Infili Que llegó a Grandes Ligas este año Con la organización de los Medias Rojas de Boston Saludos Marco y bienvenido a Meridiano Gracias, un placer por darme la oportunidad nuevamente aquí en tu programa Marco, diéndote muy bien en Liga Menores Y por fin recibiste esa llamada de que va para Grandes Ligas Cuéntame cómo fue ese momento para ti A quién llamaste, si fue súper especial No, fue algo muy impresionante, tú sabes No me esperaba que me subieran tan rápido Esperaba que me subieran en septiembre Pero la oportunidad llegó antes y yo creo que la aproveché muy bien Ya cuando llega ayer el equipo de Boston Cómo fue la acogida, cómo te llevaste con esos veteranos Vimos a David Ortiz en varias ocasiones aconsejándote a través de la cámara No, todo bien, sabes que ya habíamos hablado en entrenamiento Lo que ellos querían hacer conmigo y lo que se iba a hacer Y yo creo que ya yo llegué un poco más coplado cuando me subieron a Grandes Ligas La organización de los Medias Rojas te ha mandado a trabajar aquí en la República Dominicana ¿Alguna tarea en específica te pusieron? No, tú sabes que esto es un juego de aprendizaje y uno no se cansa de aprender Tratar de seguir haciendo lo que estuve haciendo en Estados Unidos y tratar de jugar mis juegos Y tratar de estar alejado de la lesión este año Marco, esa experiencia tuya en el año de retiro de David Ortiz, cada vez que iban a un estadio Todo eso que se le hacía, tú como dominicano, ¿qué sentías al ver a un compatriota tuyo poniendo la bandera en alto? No, fue una experiencia maravillosa, sabes, estar ahí el último año de él Y siempre aprendiendo mucho y aprendiendo los consejos que él me daba y tratar de ponerlo en práctica todos los días ¿El equipo de los Tigres del IC, cómo lo ve el ambiente de ustedes, de los jugadores? No, yo creo que estamos bien hasta ahora y tenemos buen equipo Hay muchos peloteros jóvenes, mucha cara nueva que no estaban aquí el año pasado Yo creo que hay una buena combinación de los peloteros veteranos con los peloteros jóvenes Y yo creo que eso nos puede ayudar bastante ¿El mensaje del manager cada día a ustedes para salir al terreno de juego? No, tú sabes que esas son cosas que ellos hablan entre ellos ahí Pero nosotros no hay que darnos muchos mensajes Sino tratar de jugar el juego fuerte todos los días y venir a ganar todos los días Mensaje a la fanática de allá finalmente, Marco No, que nos sigan apoyando y que sigan asistiendo al play Que el torneo se está dando bueno, hay mucha organización y hasta ahora va todo bien Gracias Marco Gracias, igual Mis amigos de Meridiano con Manuel Castro, ese fue Marco Hernández Desde el Estadio Cibao, yo soy Ramón Jiménez, en Cámara, Osvaldo Franco Gracias por ver el video Gracias por ver el video